En la TV Chile les vamos a explicar que Venezuela no es la misma del 2015 ni la del 2018. Que la Venezuela de hoy, del 2021, es una Venezuela que tiene tres grandes públicos. El primer gran público es el 70% de los caraqueños. Hoy es independiente. Por eso les insisto, vamos a arrasar las elecciones. Bueno, prepárense para un arraso, porque lo que le queda a los partidos tradicionales menguados del G4 que están usurpando una tarjeta que no les pertenece y que hicieron una operación tras bastidores, lo que les queda es un 13%. Yo lo lamento mucho, pero yo no compito con nadie, ni desde mi empresa, ni desde nuestra organización política, ni desde nuestra fundación, ni desde nuestros movimientos sociales, yo jamás competiré por el 13% de un electorado. Yo compito para ganarme la confianza del 70% de los cargos.